Bienvenido a Faro Político de Crisol En esta mañana pues nublada Se anuncian lluvias para este martes 2 de diciembre Y bueno pues si está nublado aquí como podemos apreciar Y bueno pues tomen ustedes sus precauciones Y bueno esperemos que ya en los próximos días mejore la situación aquí en San Felipe Bienvenido a Faro Político de Crisol Y bueno pues el tema de ahora es este anuncio que se hace Para que en estas aguas que estamos viendo aquí Las aguas del mar de Cortés se desarrollen planes de acuacultura y maricultura Es una propuesta buena pero nos parece que llega en forma tardía Bueno como lo publicamos aquí en la portada de la revista virtual Crisol En donde se habla de un anuncio importante que hace el secretario de Arcona El secretario de pesca y acuacultura de Baja California En el sentido de que se van a impulsar programas de esta actividad De pesca sustentable también le llaman A efecto de revertir me parece Estos efectos negativos que tendrán Las economías de las comunidades pesqueras De San Felipe, Golfo de... Bueno, Golfo de Santa Clara que ya está en el costado de Sonora Pero bueno digamos a lo que nos compete aquí En Baja California que es obviamente San Felipe Bueno pues esta situación nos parece tardía Mire usted, este asunto del cambio, de cambiar la forma en que se pesca Pues data desde los tiempos de Vicente Fox Cuando se empezó a hablar de este asunto Se empezó a ventilar en el gobierno Y bueno pues fueron pasando las administraciones Tomó algún auge, algunos intentos Ya en el sexenio de Felipe Calderón Y bueno pero se fue postergando Se fue como se dice pateando el bote Porque bueno pues es una situación difícil Es una situación costosa Y que bueno pues como sabemos Las organizaciones ambientalistas Tienen recursos para que se les dé un dinero A los propietarios de los permisos Y obtengan de esta manera el recurso Que antes o que se propone ya no lo saquen De estar pescando Esto para proteger a la vaquita marina Bueno está bien Pero finalmente son unas cuantas personas Ya lo hemos comentado en espacios similares a este Son unas cuantas personas las que se benefician Y no todo así la cadena productiva Que tiene que ver justamente con la actividad pesquera comercial Y bueno ahora se propone esto Que es bueno pero llega en forma tardía Hay que decirlo que al secretario Arjona Bueno pues le llega este asunto pues ya de rebote Ya este pues es el inicio de la administración Pues lleva un año pero bueno Vamos a verlo así de este modo Tratando de ser un poco generosos Y bueno se está haciendo este planteamiento Pero de venirse las cosas como se dice Y parece que ya va a salir publicado en el diario oficial Si no es que ya salió En el diario oficial de la federación Bueno pues resulta que en enero próximo Bueno se les desan todas las actividades Que es pesqueras comerciales en el mar de Cortés Y bueno cuando menos en esta parte Que bueno aquí a mi espalda está usted viendo el Cerro Machorro Lo que se conoce como Punta Machorro Ahí es el pico que se ve ahí Bueno pues hasta ahí llegaba la zona de amortiguamiento Ahora se amplía no sé que tantos miles de hectáreas Pero se va hasta puertecitos prácticamente Entonces aquí en todas estas aguas que están a mis espaldas Ya no se podrá pescar de forma comercial Y bueno pues tendrían que hacerse para allá Allá hacia puertecitos o más allá Que dicen algunos que es poca la producción Otros dicen que es muy costoso ir hasta allá Pues por el gasto de gasolina, el tiempo Y bueno pues que no es tan conveniente ni tan rentable Pero el asunto aquí es que Que se va a hacer en comunidades como San Felipe Esta situación obviamente afecta también a Golfo de Santa Clara Es el estado de Sonora y bueno pues probablemente Allá también se está haciendo sus planteamientos Porque esta reconversión económica Bueno pues seguramente viene desde el gobierno federal Ahora la anuncia el secretario de Pesca Y nos parece como le digo en forma tardía Disculpe que se me insista tanto Pero el asunto es de que realmente es poco lo que se va a poder hacer En tan poco tiempo Y bueno los efectos económicos negativos Para San Felipe Bueno pues pronto los veremos Y ojalá le pongan celeridad Y ojalá y lo hagan bien Y lo hagan pronto Le agradezco muchísimo el favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós Gracias 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 Gracias